Los brigadistas del Centro de Salud Sócrates Flores visitaron más de 800 viviendas en el barrio Cristo del Rosario, Sector La Cruz, para seguir con la jornada de vacunación casa a casa. Gracias a Dios y al gobierno sandinista, esta es una buena obra, que viene a beneficiar a las familias pobres, ya que somos los más desprotegidos y es una gran, dentro del proyecto sandinista, un logro más que ha hecho la revolución. De esta forma inicia oficialmente la aplicación del esquema de vacunación 2022 para las personas mayores de 18 años, es decir, que quienes completaron sus dosis en el 2021, ahora deben inmunizarse contra el COVID-19 de cara a este año. Se está preocupando por el pueblo y me fascina porque si ya tuvimos la primera dosis y que ahora están volviendo para el año 22, que estamos inmunizados, le damos muchas gracias al gobierno. La modalidad para inmunizarse en esta jornada general del año 2022 es la misma. Tres meses después de su última vacuna pueden acudir a la unidad de salud más cercana o esperar a los brigadistas que a diario realizan jornadas casa a casa. A partir de hoy, todo aquel de 18 años, se haya vacunado con Spooning o cualquier otra dosis, va a comenzar un nuevo esquema. El Ministerio de Salud mantendrá todos los tipos de vacunas que fueron aplicadas a la población el año pasado y recuerdan la importancia de estar inmunizados para evitar la severidad y mortalidad frente al COVID-19. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.